Actuar de manera contundente contra los grupos que intentan sembrar el terror en Valledupar, esa fue la consigna durante el Consejo de Seguridad Cerrado, que convocó el alcalde Ernesto Orozco Durán debido a los últimos hechos delictivos presentados en el municipio. Terminando el Consejo Cerrado de Seguridad con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía, tomando decisiones para garantizarle la seguridad a los vallenatos. Vamos a irnos de frente contra el microtráfico, contra los hurtos y los delincuentes en Valledupar. Una acción conjunta que verán los vallenatos próximamente entre la Policía y el Ejército, patrullando las calles de Valledupar. Asimismo, una alianza con la Fiscalía para, junto con el Ejército y la Policía, entrar a hacer los allanamientos coordinados de estas ollas, de estas guaridas y de estas casas donde están comprando los elementos robados. Hoy queremos darle esa noticia a los vallenatos y que sean los coroneles también que corroboren esta noticia que estamos dando. El llamado de Orozco Durán tuvo eco primero en una mesa de trabajo junto a la Policía Metropolitana de Valledupar, en horas de la mañana de este lunes 9 de septiembre. Y horas más tarde, la cita fue con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, así como los comandantes de la Policía Metropolitana, donde se tomaron decisiones claves para garantizar la seguridad de los vallenatos. Bueno, importante destacar que como resultado de este Consejo de Seguridad Extraordinario Cerrado, se han determinado algunas acciones contundentes que, en coordinación interinstitucional, entre la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se van a realizar mesas de trabajo para priorizar aquellos casos que requieren mayor atención, principalmente en los delitos de homicidio, lesiones personales, hurto a personas, hurto a comercio, que son los delitos que mayor tienen impacto aquí en los ciudadanos del municipio. Portafolio institucional de la Policía Nacional estará presto para atender todos los requerimientos ciudadanos y de mano con nuestra Fiscalía General de la Nación y la Sijín, realizar las investigaciones judiciales para lograr esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables. Durante esta reunión se acordaron realizar acciones contra el microtráfico y los hurtos, con patrullajes intensificados en las calles de la ciudad que les estrechen el camino a los delincuentes, así como a la venta de estupefacientes. Además, se estableció un trabajo articulado con la Fiscalía para llevar a cabo allanamientos en puntos críticos, conocidos como ollas, donde se comercializan elementos robados y estupefacientes. Dentro de las decisiones tomadas el día de hoy, dar el parte de tranquilidad a toda la ciudadanía de Valledupar, vamos a actuar de manera contundente con todos estos grupos que tratan de amedrentar y sembrar el terror en la ciudad, no solamente ejércitos y policías, sino también la ciudadanía es parte fundamental de todas estas actuaciones que nosotros realizamos con sus denuncias. Entonces la invitación es a que realicen sus denuncias y nosotros de esta manera poder ser contundentes con todos estos actos delictivos en la ciudad. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.